Que rollo chapalones, pues estamos en un video nuevo, en esta ocasión que es lo que vamos a realizar, que es lo que vamos a hacer, vamos a hacer dos cosas en este video, la primera está de aquel lado, ahorita se los voy a mostrar, la segunda es esta, a este carro que es lo que le vamos a hacer, yo cuando le cambié las llantas, este carro trae llantas 37, entonces cuando yo compré este carro traía la llanta stock que es, era 275, 70 creo si no me equivoco, algo así, algo así, entonces cuando yo le cambié las llantas, yo nunca le configuré la computadora, sabes que ya le metí llantas más grandes, entonces cuando voy ahorita en carretera, si voy a 70 millas, realmente voy a 80, porque avanza mucho más el carro, entonces ahorita con el escáner, compré un escáner Maxxis Autel, que me permite la opción de cambiarle la configuración de las llantas en la computadora, que es esta, Autel es un escáner semiprofesional, es este, es ese escáner, ahorita lo vamos a configurar, y además, ya le toca el servicio, como este carro, pues ya no tiene garantía la agencia, yo le pongo el aceite que le estoy poniendo, es un castrol, es un gold, uno dorado, que es esta, este carro lleva 0W20, lleva 7 litros, ahí están, y lleva filtro de cartucho, que la casita se me hizo pedazos, desde que llegamos, compré el, el filtro, ya tengo, bueno he ido y venido, pero ya tengo con esto, que lo compré, como 3 meses, si 3 meses, tengo que comprar este aceite, y no le he hecho el cambio de aceite, lo chingón de este aceite, es que es cada 20 mil millas, o cada año, entonces se lo vamos a hacer, y vamos a ver, que tal sale de oscuro el que ya trae, y vamos a checar también las bujías y demás, en este video, y la otra parte del video, de este, es sobre este carrito, es una gran Cherokee 2005, trae espaciadores de 2 pulgadas en los rindes, pega, pega mucho, el cliente me trajo las cosas, para instalárselas, este, que se le va a instalar, se le va a instalar únicamente, los Stuart, los amortiguadores, los amortiguadores traseros, y también le vamos a instalar los aumentos, este aumento, es de 3 pulgadas, esos son los aumentos que voy a poner, estos son frontales, y estos son traseros, son delanteros, y traseros que van enfrente, en estos, por eso trae estos tornillos, van aquí, y después procederemos, en la parte de atrás, que ese no trae, no es coilover, es resorte normal, y pues así es como se ve, ahorita, aparte se ve muy agachada enfrente, y pega un chingo cuando das vueltas, está suave la Cherokee, la gran Cherokee, me gusta esta, porque jala bien duro el Gemi, 5-7, bueno pues, eso es lo que vamos a realizar en el video de hoy, para que se queden aquí, y vean que rollada, chavalos, me está diciendo José, que quizás lo que trajo el gabacho no entre, porque dice que esta no la va a hacer, vamos a ver, si es cierto, si no para que venden ese kit, pues, incompleto, pero bueno, digo al final las cosas no las trajeron, primer paso, pues es quitar llanta, desarmar aquí, sacar el coilover viejo, meter el nuevo con el aumento, y va para arriba, en caliente, en calor, bueno chavalos, lo que hay que hacer, miren, es quitar ese tornillo, quitar este tornillo, y quitar el tornillo del swipe bars ese, este, nada más, y esto va para afuera, y después quitas el del, el de aquí, el coilover, y José ya está quitando aquí arriba, pues ahorita, ahorita en cuanto quede, van a ver que es lo que, lo que sigue, ¿qué en raza? bueno, yo sé que me hace paredes, que viene el aerosol, no les grabé, las horquillas, los control arms de la gran Cherokee, no sirven, se movían demasiado, entonces vine a cambiarlos, no vine a cambiarlos, vine a comprarlos, pero, este aceite, Castrol Edge, el dorado este, Gold, no lo venden, en el aerosol, ahorita lo voy a mostrar acá adentro, yo lo conseguí en Walmart, y no está tan caro, la verdad, no me acuerdo cuánto vale, ahorita lo voy a mostrar cuánto vale ese aceite, y cada año, cada 20 mil millas, oigan, aquí venimos entrando, aquí en el aerosol, y van a ver que hay pura verga, miren, ahí está, unos son de transmisión automática, estos ya son los Castrols, este es el, ahí hay de otra marca, pero aquí están los Castrols, venden el Performance, el negro, venden el verde, el tradicional, y el blanco, blanco, verde y negro, el Gold no lo venden, ¿por qué será? no sé, pero este, por ejemplo este, que es igual que el que compré yo, 0.20, este, dice aquí atrás, de hecho no dice cada que tanto se tiene que cambiar este, aquí dice cada 20 mil millas, este no dice nada, no, no dice, sabrá por qué, no, ni el verde, ni el blanco, no dice, bueno voy a comprar las piezas, y ahorita les digo qué pasó, pues chavalos, no sé si les dije, pero resultó que la horquilla, o el control arm, este estaba, este es el nuevo, lo fuimos a comprar a la Aurazan, ahí están las cajas, resultó ser que este, miren, miren el juego que tiene, esto no debe ser, o sea miren, lo muevo con un dedo, y vean la diferencia de esta, esta no se mueve, o sea, está bien dura, entonces iba a afectar a la hora del manejo, entonces, por eso nos tardamos un rato, y ahorita vamos a armar enfrente, vamos a poner el control arm, la horquilla de arriba, el coilo, el, los amortiguadores nuevos, el aumento ahí está ya montado, miren, ahí están las tuercas que traía, el kit, y ahí está, miren, ahí está montado el aumento, pues vamos a ver qué, va a cambiar un chingo, ¿no José? va a levantar más chingo, se le van a ver chiquitas las llantas, además, pero pues a ver, vamos a ver, chavalos, pues vamos a poner el coilover, verga, güey, es cierto que entra, tiene que entrar, güey, el otro entró, tiene que oprimirlo, pues, ¿cómo lo oprimió aquel vato? Ah, qué obo, ahí te quiero ver ahí abajo ahorita, ahí está, dale pues, ya se puso, dale pues, bye, voy a limpiar la cámara, me hierve la sangre, una, dos, tres, y el otro, andamos con todo, bueno, miren chaval, ahí está ya puesto, esta madre lo dejamos flojo, porque ahorita lo vamos a apretar, para que nos dé chance de moverlo, y ahí está el coilover, o el amortiguador, o el strut, el strut más bien, ya puesto, ahí vamos avanzando, poco a poco, chavalones, por fin quedó armado, el lado izquierdo, el lado del piloto, ahí está el aumentón de tres, el coilover nuevo, que nos trajo el cliente, y estas que tuvimos que comprar, las, los control arm, vamos a ver qué tanto, o sea, ha notado un chingo la diferencia, pues chavalones, aquí estamos todavía con la Cherokee, les mostré a este lado, como que se ve levantada, más o menos, ahí va la cosa, bueno, ahorita se ve más levantada, porque está arriba del gato, de aquel lado, aquí en Utah, es un broncón, es un problemón, los carros, todo lo que tenga que ver, con todo, tornillos y tuercas, por qué van a decir, por qué es un broncón, porque, como aquí neva, neva mucho, o nevaba mucho, bueno, cuando neva, pues en general, le echan sal a las calles, para, para que la nieve se derrita, creva, algo así, no sé cómo viene hasta el pedo, el caso es que la mayoría de los carros, si no es que casi todos, están, todos oxidados por abajo, los tornillos y tuercas, y a veces se complica eso, por ejemplo, aquí ya hemos atorado un buen tiempo, de que, el tornillo, que agarra el coilover, o el strut, no sale, ese tornillo, ya se le quitó la tuerca, pero, no, no, debe salir de la parte de acá, de ahí, y no avanza, está atorado, está oxidado todo por dentro, me imagino, de aquel lado se batalló, pero no tanto, y de este lado, la realidad es que no quiere salir, y esto te atrasa, y se, pues se hace más tiempo, en terminarlo, pero pues, vamos a ver que, que choc, a ver que fin, que resultado tuvo, y usamos W40, usamos W40, esas madres, que es para, aflojar todo, pero pues, ni eso lo, lo puede, hacer, aquí le está echando ganas, esto se, y obviamente, no nos podemos, dejar de, deleitar, con esa rajita de canela, era, Nautica, al viejo, eso esás fresón el vato, ya no usa de frutita, ahora por nautica, Calvin Klein, y Tommy, la verga, Ay, güey Bueno, chavos, a los niños se les quito la basecilla De allá, eso, salió aquí Ahí aquí está el El strut, ay, así no, José, le tenías que haber Metido una máquina de microondas Para que se pusiera flojito y entraran los tornillos Bueno, miren, ahí va el aumento Ahorita lo puso primero acá Arriba, pero ahora lo decidió Poner aquí afuera Aquí el orden de los factores No altera el producto Y es para apretar mejor los Nos vale verga Las tuercas Viejo grosero Me vale verga Te va a reventar el hocico Es lo verga Mira la chulada que está ahí Carro culo Le van para atrás los fielder Siempre se va a poner como aquel lado Porque se puso muy largo Igual que aquel vato Y pega ahí abajo Exactamente Pega ahí abajo Miren como salió Como salen aquí los tornillos Miren Llenos de De óxido De mierda Así están todos los pinches carros aquí Bien Bien José Digo bien culeros Fíjense que pensamos Que me iba a dar Y da exactamente Queda todo muy justo Pero si se puede Ponerle un tacón de 3 pulgadas A la gran Cherokee Miren Ahí se nota que tan levantada está Miren Ahí se nota clarísimo Que tan levantada está Miren Está muy aplanada esa Chequen Ya no está ni en el gato Ya ya está O sea ahora le va a hacer falta Llanta a este carro Unas 33 Porque trae mucha llanta Más chiquita Miren Quiero que vean la diferencia Aquí atrás también Cuánto va a levantar Esto lo vamos a poner También Pues si vean De aquí se ve más Más acá Para que está levantado Con el gato Y por acá tenemos Los shocks Ahí están los shocks Y esos son los aumentos Bueno espérense Ya el resultado final A ver que chau Fuga Los chavalos me olvidó Paso de atrás Quitamos la llanta Bueno primero lo levantamos Quitamos la llanta El swipe bar Si este se tiene que quitar Quitamos el amortiguador Porque se va a cambiar Ahí está el viejo Y acá está el nuevo Se llama softroll ¿No? O sea le pusieron los resorchitos Estos Son monro Son mexican estos Si monro Me los trajo el vato Bueno chavalos Vamos a poner esta madre Que es la misma altura Que loco este vato Debería haber pedido Para más altura No Pero pues el carro Me va a flexear De todas maneras En el Bryan Así nomás Así nomás Así nomás Quiero que me desbloqueen Pues caballones Miren Ya terminamos La gran Cherokee La neta Si levantó algo bien La verdad Si Se ve bien Nomás que ahora Las llantas Se le ven demasiado chiquitas La verdad Ya no voy a alcanzar A hacerlo el gladiador A lo mejor va a ser ese En otro video Pero le voy a dejar Unas tomas De como quedó Y ahorita Nos vemos Chavalos Así fue como quedó La gran Cherokee Con tres pulgadas Que la levantamos Quedó todo muy muy justo Y le voy a dar una vuelta Para probarla Y decirles Que tal quedó el manejo La alineación Y demás Aquí la vamos a La vamos a prender Y la vamos a probar Y trae un sonido Mira Pero bueno Mira Ay no les mostré Este Como sonaba El El mufla Que trae La llave de Jeep La llave de esta madre Que lata Aquí los gringos Les gusta mucho El Red Bull Y las llaves Como les dije Pues trae Sonido de esta madre Y trae un sistema De escape Cabroncita Vamos a poner El cinturón Y vamos a probarla A ver que tal quedó El manejo Con los aumentos De tres pulgadas Ya para terminar Este video Vamos Oye nomás Cómo suena No sé Si se distingue Mucho Apaga Que trae Super cargador Con el Con el filtro De aire Trae filtro de aire De alto flujo ¿No vieron Cómo chilló? Eso no Vamos a probarla A ver que tal Va a darle una vuelta Aquí Se siente bien Me gusta Cómo se siente Se siente bien No tiene juego Nada Algo bello Voy a prender el aire Porque está muy caliente Se lo apagaron Una caja Un J Está tapado el filtro O quién sabe Qué suena Pero verga Se levanta Machine Este es All time Siempre O sea Siempre trae 4x4 Se escucha bien bonito Sí Vea Vergazo Se va derechita Algo bello Dijo aquel vato Barrazo Este fue el video Del día de hoy Espero que les haya gustado Y si alguien quiere levantar Una gran Cherokee De esa manera Pues ya vieron que Sí se puede Recomiendo 2.52 A la verga Una patrulla ¿Por qué vas a decir? Porque Ahorita como quedó Con 3 Quedó todo Muy 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 justo La verdad Demasiado justo Está una patrulla Aquí enseguida de mí Por eso estoy grabando Así desde abajo Para mi gusto Quedó muy justo Toda la suspensión No va a tener Nada de flex 2 pulgadas Es suficiente Yo creo que 3 Fue demasiado Demasiado No sé Pienso yo Que se excedió Algo Maybe Entonces Pues Ese fue el video Del día de hoy Y nos vemos En el próximo video No sé ¡Suscríbete!